Egipto, cinco veces campeón de África, es el próximo rival de España en el Mundial. Un país con gran tradición en balonmano y con un nivel competitivo superior a Argelia. Es una selección joven con una defensa muy agresiva y hace tan solo una semana dieron la sorpresa al ganar a Serbia por 15 goles de diferencia en un partido de preparación para este Mundial. Aunque España se ha enfrentado al equipo africano en varias ocasiones, Valero Rivera ha querido que esta tarde todo el equipo viera el partido entre Hungría y Egipto. Algunos jugadores han decidido reunirse para verlo juntos. Yo creo que va a ser una selección muy difícil porque tiene una defensa muy agresiva. Lo estamos viendo aquí en el partido, pero ya jugamos contra ellos en el Mundial de Suecia. La verdad que reparten bastante y luego en ataque juegan bastante bien. Así que va a ser un partido bastante duro.